Cepsa aportará para la 31ª edición de los cursos de verano en torno al 50% del coste total de organización de los mismos, lo que supone la mayor aportación financiera a la organización del mayor evento académico de la ciudad, que cumple 31 años de vida. Tras la firma del convenio, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado que es una satisfacción poder firmar este convenio con el principal patrocinador de los cursos de este año y confía en que se sumen otras empresas para poder cubrir totalmente los gastos de organización. Esperamos que cubrir la totalidad del presupuesto con la ayuda de otras empresas de la zona, de otras empresas que quieran contribuir a que esta actividad cultural siga adelante. Creemos que los cursos de verano requieren de la colaboración de otras entidades para que tengan una financiación fuera de lo que es el ámbito municipal. El Ayuntamiento de San Roque, por supuesto, va a colaborar en la medida de lo posible cubriendo cualquier tipo de déficit, aportando sus instalaciones, aportando el personal necesario, pero sí nos gustaría que la implicación de las empresas radicadas en el municipio sea lo suficiente para que esta iniciativa sea conjunta de todas las empresas que están en el municipio, junto con el Ayuntamiento de San Roque, junto, por supuesto, a la Universidad de Cádiz, y que la aportación de los vecinos y vecinas de San Roque sea la mínima. Así que entendemos que esta actividad supone un prestigio para la ciudad, para el municipio de San Roque, sí que supone el seguir apostando por mantener la capitalidad cultural del municipio de San Roque en el campo de Giraltar y creemos que una aventura o una iniciativa con 31 años de historia, cuando se hacía con medios, todavía los ayuntamientos no tenían reconocida la hoy tan criticada ley de régimen local o ley de haciendas locales, todavía estábamos en unas peores circunstancias que ahora mismo y no podemos que los cursos de verano por los que apostó el primer alcalde de la democracia, Eduardo López Gil, y su equipo de gobierno, no queremos que se pierda esa iniciativa, sino que al revés, queremos trabajar para recuperar el esplendor que siempre tuvo. Esta nueva edición, la 31ª, se trata de una edición austera, recortada en gastos y también recortada en el número de cursos, pero que viene a dar ese primer paso para que poco a poco, en este mandato, recuperemos ese esplendor, como digo, y esa calidad que siempre han mantenido los cursos de verano y que tanto reclaman los alumnos y alumnas de todas las universidades de Andalucía, de las universidades de Cádiz especialmente, y también por cercanía de los alumnos universitarios del municipio de San Roque. Por su parte, la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, mostró igualmente su agradecimiento a CEPSA por propiciar la recuperación de los cursos y señaló que son muy importantes para los alumnos de la zona y para la cultura de San Roque. En primer lugar, quiero expresar la satisfacción que nos produce la recuperación de la 31ª edición de los cursos de verano en la ciudad de San Roque, que tendrá lugar del 13 de julio al 23 de julio, y como no podría ser de otra manera, agradecer la colaboración, el convenio que hoy firmamos con la compañía CEPSA, agradecer a don Ramón Segura, como director de la refinería de Gibraltar San Roque de CEPSA, esta colaboración, esta participación y esta apuesta con los cursos de verano de la ciudad de San Roque, cuyo patrocinio conlleva la devolución del prestigio de dichos cursos y la proyección que estos cursos tienen a nivel provincial y fuera del ámbito de nuestra comarca. Quiero también emplazar a todos aquellos alumnos y aquellas personas que estén interesadas en el contenido de los cursos de verano, les emplazamos a dicha cita, que como digo, empieza el día 13 de julio, y disponen de toda la información, tanto de matrícula como becas, en la página web municipal, así como en la página de la Universidad de Cádiz. Por su parte, el director de la refinería Gibraltar San Roque de CEPSA, Ramón Segura, afirmó que es un honor poder contribuir a la realización de estos cursos de verano y colaborar tanto con el Ayuntamiento de San Roque como con la Universidad de Cádiz. Para CEPSA es realmente un honor incorporarnos de nuevo a estos patrocinios de la Universidad de Verano, de la Universidad de la UCA en San Roque. Para nosotros hay una doble motivación en ello. Por un lado, nuestra vecindad en el municipio de San Roque, en línea de colaboración, como siempre, con todas las actividades culturales, deportivas y sociales con el Ayuntamiento, pero por otra parte también porque a la Universidad de Cádiz nos unen tanto vínculos de empresa, como a través de la cátedra CEPSA, como incluso de tipo personal, como vicepresidente, que es hoy del Consejo Social de la Universidad. De ahí que nuestra colaboración no solo se base en una aportación económica que acabamos ahora de firmar en este acuerdo, sino que en cierto punto intentamos llegar un poco más allá. Hemos propuesto algunos de los conferenciantes, como es el caso de Miriam Seco, una arqueóloga de reconocido prestigio y egiptóloga que creo que hará los deleites de todos los que participen en este curso, e incluso con personal propio, como es el caso de Álvaro Camacho, experto en seguridad, que dará alguno de los cursos de este verano. Muchas gracias por darnos también esta oportunidad al Ayuntamiento de San Roque y esperamos efectivamente que durante muchos años podamos seguir patrocinando estos cursos de verano sin interrupciones. La participación de la compañía CEPSA estará presente en los elementos de difusión con su logotipo como entidad patrocinadora y contará con plazas disponibles para 50 matrículas que serán coordinadas por el área de formación. Además, la compañía CEPSA cederá su instalación para la realización de un curso de seguridad laboral y colaborará en la organización del mismo. Esta 31ª edición de los cursos se celebrará del 13 al 23 de julio y contará con ocho seminarios, detalles que serán dados a conocer más adelante. La información que sí se ha puesto ya a disposición de los alumnos e interesados es la referente a las matrículas y a las becas que están disponibles tanto en la web municipal como en la de la Universidad de Cádiz. ¡Gracias!